¿Sí? Vale, voy, 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 voy ¡Sí, estoy bajando! ¿Qué pasa, Lidia? Dime, ¿qué quieres? Mira, Artha, eh... Claudia y la señorita Suisi te dijeron esto No le vamos a decir la última palabra a Artha Porque no es chica Estoy de acuerdo ¡Joder! Por eso te he cambiado el nombre a un nombre de una chica Múteate de Fortnite y sígueme el rollo ¡Eee! ¿Pero quién es esta tal Andreita0912? Bueno, es mi amiga Claudia Es del colegio y pues no quería dejarla sola ¡Pero habla! ¿Por qué no habla? O sea, ahora mismo estoy en la sala Pero es que ellas no me escuchan, o sea, yo puedo hablar A ver, ¿qué tenéis pensado hacer, señoras? Si no le enseñamos la isla esta de Artha, no sé ¡Perfecto, Lidia! ¡Qué buena! ¿Me enseñamos la isla de Artha? Sí, la isla de Artha, por favor Yo creo que estaría bastante bien, ¿eh? A ver, para eso tendría que saber el contexto Quién es Artha y todo ¿Quién es Artha? ¿Quién es Artha? Por favor, explicármelo ¿Se lo explicamos? Sí, 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 por favor A ver, Andrey, te voy a contar una historia muy, pero que muy bonita Todo se remonta a que hay un niño muy pesado Pero muy pesado Joder, ya empezamos Que se llama Artha, pues que nos estaba todo el día tocando las narices Así que dijimos, pues vamos a hacer una isla Y estuvimos jugando con él los dos primeros niveles Pero no le vamos a decir la frase Porque no es una chica ¡Hala! Pero a mí sí que me lo vas a decir porque si soy chica Pongo la isla, pongo la isla ¡Vamos! Me acabo de colar en la isla, perfecto Ya veréis como Andreyita lo acierta todo ¿Por qué sí lo acierta todo, chaval? Es que, tío, menos mal que hicimos esta isla Para el pesado del Artha, eh ¡Joder, qué pesada, tío! Para demostrar que soy buenísimo Hago Pam, así, perfecto Andreyita va a full rush, eh Hago así porque es que ya me lo sé Chico rubio, chico rubio, chico rubio Pam, pim, perfecto Que las dejen en paz, casarse Obviamente es casarse Va directo a casarse, eh Chicas o chicos Chicos Y las chicas, ahí, ahí, Andreyita Ahí te he visto Primer nivel pasadísimo Madre mía El Artha que se tiró media hora Madre mía, es que qué lentitud Creo que me acabo de ganar su confianza Ahí, Andreyita Que en este vas a pillar, amiguita Nah, ya veréis que no Andreyita es muy buena memorizando, eh Hombre, que sí soy muy buena memorizando Esto va a ser lo más fácil del mundo Andreyita ya ha salido, eh Alfombras rosas 3 Uy, lo ha adivinado, eh Se tira ya Pero nah, está loca Esteles, perfecto Mira, mira, que ya va, eh Cuatro, perfecto Ey, que están loquísimas Tío, te lo juro que esta mujer me está hackeando, o sea Perfecto, lámparas multicolor, cinco, perfecto Cómo se nota que esta mujer es una chica Cinco flamingos Perfecto, perfecto Ahí estaría, pues un aplauso Vale, chicos Vamos a los nuevos niveles Por cierto, por cierto Que con todo esto Que esta mujer va, eh Más rápido que Flash Se nos ha olvidado decirle Las palabras de cada nivel Las palabras, sí señor Pero No se las puedes decir a nadie Y obviamente Menos a Arta O sea, es lógico Asiente con la cabeza Si lo vas a hacer Entiendo, entiendo, entiendo Las palabras Son Tenemos el Bla, bla, bla De Arta Siempre es el Bla, bla, bla Tío Pero Claudia, a ver Si se pasa los niveles Supongo que le tendremos que decir Toda la frase entera, ¿no? Bueno, venga Me parece bien ¡Vamos! Gua, gua, gua Es que esto para Andrea A ver, cómo va a ser, eh Yo la conozco Y esto seguro que es súper fácil para ella No sé yo, eh Está complicado Complicado para mí Nada es complicado para mí Nachi, Nachi, Nachi Mira, como está ahí arriba Ahora mismo me explota la cabeza Uy, Andrea, uy, Andrea Sí, 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 sí Está aquí arriba, chicos Venga, Claudia, venga, Claudia Mira, aquí acabo de encontrar el primer botón ¿Lo ha encontrado? Porque ya está buscando en el siguiente nivel Corred, venid Necesito encontrar el maldito botón, chicos ¡Ah, aquí está! Aquí está, sí, señor Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Vale, señoras Tenemos el bla, bla, bla De Arta Esa palabra empieza con la S Y acaba con la O S y la O En Andreyta Tira adelante O sea, ¿qué palabra empieza por la S Y acaba por la O? Hostia, una moneda ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez, tío! ¡Dare, dare! Ahí está La moneda La moneda Es que me da igual la moneda Vale, pues mira Ahora voy a hacer lo siguiente ¡Ah! Porque se ha suicidado Palabras que empiezan por la S Y acaban por la O Sabadacio Sacidad Sagrada Es que no conozco ninguna de estas palabras Necesito saber qué palabra es Va a ser esta Sobredinemenacimiento ¿Dónde están estas chicas? ¿Qué se la ha pasado ya? ¿Vale? Dinamito se lo acaba de pasar No me lo creo No me lo creo Por cierto ¿Qué queréis que hagamos al final con el Arta? ¿Le vamos a seguir enseñando el mapa? ¿No? ¿O qué queréis hacer? ¿Eh? No tengo ni idea, eh La verdad Lo mejor sería no enseñárselo Pero bueno ¡Ay, Andreyta! Que no, no puede Chavales Estoy literalmente fuera del mapa Out of the map Buah, tío Es que Arta No sé O sea Noto como que es buena gente Pero es que es un pesado, tío Y es como no sé Por la cara Por la cara La verdad es que es bastante pesado Pero no sé, tío No me cae mal del todo, eh La verdad Lidia es una crack Porque me sigue el rollo Hola, Lidia Hola, Lidia Pues mira A tomar por culo Andreyta, mi tío De momento me está cayendo Como súper bien Pero si no he hablado ¿No vas a...? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Os acordáis cuando Arta intentó ligar con Claudia? Buah, qué penoso es esto, chaval Yo ligando con Claudia Lidia, Lidia es una máquina Porque me está siguiendo Todo el rato el rollo Pero es que ya no me consigo pasar Este nivel No, qué asco Go ¿Eh? Let's go No, yo eres Lidia No, no, yo eres tú, hombre Ah, bueno, let's go No, si al final nos va a pasar Andreyta, eh Al final aquí Pero si Andreyta ya está ahí Pero cómo ha llegado Res, let's go Bridges Bueno, bro Buen data, crack No Le pongo el modo Arta No me lo creería No Otra vez, no Yo si me paso esto Seré Seré la persona más feliz del putísimo Voy a hablar, eh No, que no tenía micro Os lo podéis pasar, por favor Yo no entiendo nada O sea, sinceramente Chicas, chicas Estoy en nivel 2 Una super fan Super fan del micro de Andreyta, tío Chavales, se me acaba de desconectar el mando No puedo jugar en el puto mando No puedo Tengo que jugar con tecla de ratón Soy una basura Soy una basura Yo no sé jugar en esto Soy una mierda Por favor, por favor Guau, guau, guau Es que la cosa secreta Literalmente no se la va a esperar nunca O sea, es que Bueno, aparte de que no la vas a ver Obviamente Por favor ¿Qué está pasando en este mapa? Yo prometo el nivel más asqueroso de todos Sí, sí, bloque 6 Me queda el 7 Y ala No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Una deuda con la sociedad más tarde Tío, me está dando mucho asco Este mapa Ay, no, por favor Es que ni Dios me quiere Pues se ha quedado buen día Por favor, que venga Jesucristo Y que me crucifique ahora mismo Vamos, si quieres Si quieres llegar a la moneda Pues ¡Vamos! Andréita va, Andréita va No, no, por favor Es que llorando muy fuerte Nada, que ya queda buen día Ve, Andréita va Soy una licuadora Soy una máquina de cortar césped Soy una máquina de cortar césped No, no, no Soy una licuadora Ni una nada Soy una mierda andante Si es que lo mismo me decían mis padres Arta, no sirves para nadar Es una mierda Voy a decir que vuelvan a la central No Lidia, porfa Diles que vuelvan a la central Vale Venga, venga, venga Va, venid, venid, venid Vamos a hacer unos boxfights Y si nos gana Le decimos la última palabra ¡Por fin! Es que ese nivel era imposible, eh Daba asco ese nivel Todos en el equipo 1 Y Andréita en el equipo 2 No, pero que Lidia venga conmigo Bueno, venga Lidia va contigo Todo está saliendo según lo planeado Venga, va, Dinamita Vamos a cargarlos primero a Lidia Que le conozco Sí, venga Pero no vengáis Venga Vale Dinamita no me hagas Dinamita no me hagas ¿Dónde está la otra? La otra Al pico En la primera partida ¿Qué hace Claudia ahí? La rata ¿Cómo me ha metido eso? Eh, no entiendo Pero ¿cómo me ha dado...? No, no me lo creo Ahora hago así La tiro ¡Adiós! ¡Todos para abajo de un golpe! ¿Qué Lidia ha muerto tú? Eso me ha dolido hasta mí ¡No, no, no! ¡Datatatatatatata! Pero tío, y Andreita es buena, eh Andréita, Andreita con el artita Es increíble, chaval ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Amor, es que estoy haciendo la del ratatopo, ¿vale? No, no soy increíble Naa Esta me hawestado el idiota ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La del ratatopo a mí no se me hace Que está feo Sí, está feo No, no, pico A alpe por A alpe por A a yeah Tío, ¿Cómo has atao? ¡Me allez, joder! ronja y lo respondimos expandimos coño expandimooooooooooos Buenas tardes jajaja Tío, tíos ¡Cuatro cero! Tío, que asco ¡Nooo! Que asco das, que asco das No, 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 no ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Cinco cero! Venga, salte al lobby que te decimos las palabras ¡Andreita, la diosa! ¡De harta! Y la frase es ¡Tenemos el secreto de harta! ¡Aaaaaaah! Vale, pero es que no me importa ¿Cómo? ¿Qué secreto mío van a tener? Por favor, necesito a toda la harta squad comentando abajo en los comentarios ¿Qué secreto pensáis que tienen de mí? Porque yo no entiendo ¡Nada!